hola amigos les traigo este delicioso arroz con choclo y crema de leche también aprovecho y los invito a que se suscriban si no lo has hecho y activa la campanita de notificación mire aquí les muestro cómo hacerlo se suscriben le dan a la campanita y donde dice todas le dan también para que reciban notificación bueno aquí voy a hacer un arroz normal blanco solamente con sal y voy a hacer dos tazas de arroz mezclamos muy bien la sal para que no nos quede en varios lugares no mezclamos muy bien para que se disuelva bien la sal bueno miren aquí ya está mi arroz le voy a agregar una cucharada de mantequilla y choclo o maíz dulce o elote como ustedes lo conozcan a su preferencia la cantidad ahí tapamos dejamos un minuto luego vamos a agregar el queso la cantidad también que ustedes necesitan yo estoy utilizando un queso criollo manaba rayado ustedes pueden utilizar el de su preferencia a mí me gusta este porque es un queso que es muy chicloso muy rico entonces ahí lo vamos a tapar por un par de minutos y miren si me encanta como queda este arroz miren el queso muy chicloso como queda aquí vamos a agregarle la crema de leche también siempre la crema de leche ya le agregamos de último mezclamos miren qué delicioso este arroz lo podemos acompañar con pollo al horno pavo con lo que ustedes deseen nos puede servir para navidad para fin de año para nuestra cena un cumpleaños es una excelente opción bueno ahí dejamos miren y apagamos porque si no se nos seca en la crema de leche y bueno miren así nos ha quedado nuestro arroz delicioso espero que les haya gustado gracias por ver y nos vemos hasta el próximo vídeo